Está en una etapa en donde exige atención. No es que la necesite, es que él la exige. ¿Y cómo es que la exige? Estoy acostado. ¡No quiero! ¡Tengo hambre! Eso es ser un bebé. Me desperté. No, él no se está levantando así tanto, bendito. Pero a veces estoy pues cansada, quiero estar tirada. Y él viene y te toma de la mano. Yo he ido al baño así. ¡Es verdad!